Microsoft ha calculado que unos 8 millones y medio de ordenadores de todo el mundo se vieron afectados por el reciente fallo informático mundial. Este fallo se debió a una actualización dañada publicada por la empresa de seguridad CrowdStrike que hizo que los ordenadores con Windows se bloquearan. Esto causó estragos en gran parte del mundo desde el jueves hasta el viernes con vuelos que no podían despegar ni aterrizar, algunos negocios que no podían aceptar pagos con tarjeta y hospitales y clínicas que tuvieron que cancelar operaciones. El Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido advirtió a ciudadanos y empresas de que estuvieran atentos a los intentos de phishing. La agencia de seguridad informática del gobierno alemán advirtió de que los ciberdelincuentes estaban intentando aprovecharse de la situación a través de sitios web falsos y otras estafas en línea.